Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Algunos prenden las velas a las 12 de la noche para llamarlo, pero lo único que invocará será un tremendo ridículo. Tiburones rojos contra los diablos rojos del Toluca en la jornada 7 de la Liga MX. Sábado 20 de febrero a las 9.30 de la mañana, ¡ay fútbol! El tibu no se va, la nueva tiburomanía está por Telever.